Música Yo me imagino que mi mamá, cuando mi mamá llegó a New York, a New York City, una amiga le dijo que se viniera, que estaba muy bonito y que había mucho trabajo y muchas oportunidades y venía embarazada de ella. Entonces, cuando ella se vino sin, como que no tenía familia, era la única acá, solamente con amigos y lo que me trajo a mí acá fue ella. Yo llegué de México como emigrante en el año 2004 y ella ya tenía dos años aquí, llegó justamente en el año que las Torres Gemelas se cayeron, ella llegó en abril y se cayeron en septiembre. Y de repente cuando desperté en Scranton era la... Esto no era lo que yo había visto en las películas de... Entonces, cuando llegué a Scranton era como todo oscuro, no había nada, había pura montaña. Pero después me fui acostumbrando y ahora siento como mi segunda casa. Me vine con mi hermano, cruzamos como ilegales en ese año y fue muy difícil la travesía, como de una semana y de estar como tanto tiempo en el desierto. Pero al final de cuentas, lo que yo deseaba era estar con mi mamá y eso fue lo que me hizo quedarme en Scranton. Por eso digo que ahora ya es como mi segunda casa. Realmente casi no había... Estoy hablando del año 2004 y tal vez sí había hispanos, pero no como ahora. Y no... Era casi solamente familia, solamente en los lugares de trabajo. Era como... Yo llegué de 17 años, yo no sabía que todavía podía haber estudiado la high school. Y me enteré muchos años después. Este... Pero era como simplemente la familia, los amigos, los amigos cercanos, porque no había prácticamente una comunidad. So, yeah, I was born here, but there was a time frame where we were born... We were moving between New York and New Jersey and here. So it was like situating into different places all at once. And then eventually we just situate, like we just stayed here. It was kind of harder for me to grow up here. I was surrounded by just Spanish-speaking people. So going to school was much more difficult for me. And trying to understand my classmates, my teachers, and getting bad grades, and my sister helping me. I love her for that, but definitely would not last as a teacher. I didn't have anyone in general to like talk about it. I had my sisters, I know, but they weren't really... It was kind of hard in general just to talk about schooling because no one would really understand the subject or what I could go through. Um, but we ended up switching up schools. Um, I had a lot of teachers that helped me out. Um, and there was this one teacher, his name was, um, Mr. Garvey. I remember he told me, um, throughout elementary and middle school that he was going to come through my, um, to my high school graduation. And, um, he ends up texting me after the graduation. He told me that he was at the graduation and that he wouldn't miss out on the promise that he gave me, that he was going to see me walk the stage. And, um, I ended up inviting him to my, um, graduation party. He showed up and he was there through everything. I'm from Scranton, aunque, aunque tengo como mi, mi, mi nacionalidad muy arraigada, eh. No sé si has escuchado, pero muchas personas dicen, yo nunca voy a regresar a mi país, yo, ya estoy bien acá, este, eh. Yo sí, yo sí pienso especialmente en los años pasados cuando decían que el racismo estaba muy, muy malo, que, que el presidente y que todas estas cosas. Y yo decía, si nos deportan, yo me voy. Como voy a cualquier otra parte, siempre me siento orgullosa de decir, soy de Scrantua. Aunque no fui nacido en México, yo siempre digo, yo nací aquí. Y considero mío como americano, pero yo soy todavía mexicano. Es decir, es la perspectiva que tienes de eso, y cómo piensas de eso. Es lo que tu corazón realmente dice. Oh, wow. I mean, I'm very proud of what they've done for me and their kids. The way they had to come and had to sacrifice everything to come over here, maybe even leave some kids behind. And like, seeing the struggle that they had to go through and how brave they had to be and how strong they had to come to be here. Principalmente por mi parroquia, por la iglesia. Creo que ahí he conocido a muchas otras personas de Latinoamérica con las que ahora casi son como parte de mi familia. Con un anhelo que tengo para esta ciudad es que vuelva a ser lo mismo que fue antes. Que las personas que no viven, que se han ido, como los hijos de estas personas que ya seguramente son grandes. O como escucho a mi hermana también decir ahora, ¿no? Quiero moverme a otro lugar más cercano, que también otras personas quieran moverse y vivir en Scranton. Un muy buen clima. Tenemos muchas montañas. Tenemos muchos lagos. Creo que Scranton tiene muchas cosas para ofrecer. Tenemos las universidades. Tenemos muchas cosas para hacer más de paz con las personas con todo el violencia. Creo que tenemos que tener más paz en esto. Y creo que podemos. Creo que con todas las personas, con todas las personas, con todo el corazón. Y para abrirse y ser más como una comunidad. to get involved and to help out however you can. I had just seen that there was a recent shooting at a graduation. I'm not sure at what high school it was, but there was one. And it's hard to know that with celebrating with graduations and being with your family and all that, to know that you're not safe where you can be in general anywhere. But I feel like if we make this a safe place and safe and peace and with love, obviously, I feel like we could all do that and be a family all together as just one with another person, just to make it a better place. Ser Americano para mí es, creo que simplemente ser un modelo y ser un ejemplo a seguir, tal vez, para muchos, pero de la buena manera, no de la mala manera. Mi hermano tenía 20, 18, 20, 20. Y él, pero tiene la mentalidad como de 10 años. Entonces, él salía mucho a caminar al trail que está ahí y cerca de la casa. Y les parecía muy sospechoso a las personas porque por su condición nunca pudo desarrollar un trabajo normal y siempre andaba en la calle. Y un policía, un sargento, un día lo encontró y le preguntó para dónde iba y como él no sabe leer español, ni tampoco mucho menos inglés, Entonces, este, lo persiguió, lo arrestó, le puso el teaser tres veces. Muy, muy complicada que él duró, él duró encarcelado por 18 meses en La Caruana County. Este, ese 8 de diciembre y el 12 de diciembre firmaron todos los papeles y todo. Y él salió el 2 de febrero. Entonces, para nosotros, parte de nuestra gran tradición también es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que siempre ha estado presente en nuestra vida. Y yo recuerdo que en ese año fue que alguna vez Jenny me ayudó bastante y ella, por medio del programa de Justice Project, yo apliqué para, para, ella me ayudó, ella aplicó. Porque yo no, yo no pude, yo no hice nada. Este, y ahora, gracias a Dios, tengo, después de tanto sufrimiento con eso, tengo ahora un permiso de trabajo y la posibilidad de estar en este país legalmente. I remember how excited you were you told me. My life's made a story, many at once, together...